Gracias por seguir ahí con nosotros. Estamos conversando con William Pérez Figuereo, presidente de la Central Nacional de Transportistas Unificados, tratando de identificar un poco cuál es el proyecto que ellos tienen y si hay algún tipo de relación con estas denuncias que ha habido de que el sector gubernamental está entregando algún tipo de facilidades para que se puedan traer estos vehículos. Usted nos ha dicho de que no hay nada en común o no hay cosas... Usted no está trabajando con el gobierno en este proyecto en cuanto a exoneraciones se refiere. Explíquenos un poco, ¿cuál es la coincidencia con el sector gubernamental en este proyecto? Bien, le decía que con el respeto que ustedes me merecen y este espacio de utilizarlo, vamos a utilizarlo los tres, pero para edificar al pueblo dominicano. Porque en este momento hay una confusión grande, altísima. Déjeme decirle que a nosotros eso no nos quita el sueño, y no importa. Porque el que está en un proyecto como este sabe que tiene que recibir ataques de diferentes gentes. Usted no le va a gustar a todo el mundo. Sin embargo, nosotros tenemos un nombre que proteger, una familia que cuidar, y nosotros nunca vamos a caer en nada que tenga que ver con actos de corrupción. Sin embargo, hemos visto, le hemos dado seguimiento dentro de las problemáticas que hemos tenido familiar, pero le hemos dado seguimiento a los medios y hemos visto que hay un escándalo enorme de este plan. Su tentado en palabras y denuncia. Porque yo le digo a ustedes que si alguien va a mi oficina y me dice, mire, se está diciendo esto, digo, dame la prueba. Si hay, como dijeron, 370 exoneraciones, es sencillo, usted tiene que ir y tienen obligatoriamente que la decisión de aduana, que darle el oficio donde viene eso. Entonces, o tú me buscas una copia de la exoneración, o me buscas el oficio. Y ahí, obviamente, inmediatamente el pueblo dominicano está edificado, porque los medios no tienen la culpa, los medios siempre se hacen eco de cualquier denuncia que se hace y tratan de indagar para no tapar ningún tipo de corrupción. Nosotros con esto nos sentimos bien edificados y sabemos que ustedes hacen lo mejor. Ahora, ¿quiénes son los actores que tenemos que ser responsables? Si yo vengo a hacer una denuncia de alguien aquí, yo traigo la prueba. Si no, yo no la hago. Hasta que no tenga la prueba. William, ¿de dónde van a salir? ¿Cómo van a llegar al país? ¿Y bajo cuáles condiciones aduanales van a llegar al país los vehículos del proyecto de ustedes? Mire, aquí no tan solo nosotros. Casi todos los gremios siempre traen sus unidades. Nosotros vivimos innovando y renovando flota vehicular diario con nuestros recursos propios. Esos gremialistas que ustedes ven que andan por ahí, tienen enorme sacrificio porque tienen que gastar dinero para renovar la flota porque no siempre el Estado nos ayuda. El Estado en muchas ocasiones ha ayudado, ha traído flotilla. Quizá tengo que admitir que no se le ha dado el mejor trato ni el mejor pago a otros planes. Sin embargo, este plan es muy transparente y este plan es muy noble. Este plan contempla llevar nuevos sectores al sector taxis de mi barrio, que es puntualmente lo que estamos trabajando. Ni siquiera estamos trabajando con ruta urbana. Ya llegaron los taxis de mi barrio, que están en el país. Ya comenzaron a entregarse, que van a calificar. Tenemos parte de unidades y lo estamos haciendo del sector privado. Mire qué pasa, nosotros hemos diseñado un plan. ¿Verdad que sí? ¿Cuál plan se lo presentaremos? Obviamente ya no en este momento al gobierno. Esperaremos que se despeje el panorama hasta para seguir trabajando intensamente como estamos por diferentes razones, ¿verdad? Aspectos familiares y otras cosas han hecho que bajemos la intensidad del trabajo. Sin embargo, el trabajo es continuo y se va a avanzar. Dentro de dos semanas yo retomo otra vez mi trabajo normal, habitualmente. Sin embargo, nosotros tenemos la esperanza de que el gobierno nos lo deje solo. Hasta el momento no hemos tenido ni siquiera una respuesta del gobierno. No nos hemos reunido con el señor presidente. No ha llegado un vehículo. No ha llegado un vehículo. No se ha entregado un vehículo. No se ha entregado un solo vehículo exonerado. Un solo vehículo no se ha entregado. Tampoco hemos pedido exoneraciones, porque las exoneraciones a nosotros no nos sirven. Si ahora mismo el gobierno dominicano, que por eso le digo que es bueno edificar, como transportistas tenemos que facilitar y edificar. Mire, si el gobierno me llama y me dice William, nosotros le vamos a ayudar a ustedes, que lo merecen, como todos los gremios, 500 exoneraciones para que ustedes traigan su carro, yo le digo, no puedo, señor presidente. No puedo aceptarlas, porque las exoneraciones a mí no me sirven, porque a usted no le financian un vehículo exonerado. ¿Cómo pudiera hacerse si se pudiera hacer de alguna manera? Y quieren ayudar un poco, porque la renovación de la flota es de un compromiso de todos. Pues nos pueden ayudar con una facilidad. Por ejemplo, mire, si un vehículo paga 100 mil pesos, nada más pague 80 o 75. Entonces ustedes están en disposición de aceptar las facilidades que le dé el gobierno, disminuyendo el nivel de los impuestos, los agresores aduanales. Sí, claro, siempre que sea transparente nosotros participaremos. Ahora, los que no van a participar en algo es que no podamos mañana venir aquí a sentarnos con usted, Franklin, a decirle, vamos, mire aquí está mi lista y esos son los vehículos y mire los precios. William, a mí hay algo que me preocupa un poco. ¿Cómo es que se da esta situación? Ustedes identifican a las personas. Se hace el acuerdo con una empresa privada para traer esos vehículos. Ustedes sirven como facilitadores entre la persona y el banco y los importadores de vehículos para que esa persona pueda tener las facilidades. ¿Qué papel es que juega la CNT1? Mire que es lo que pasa a los gremialistas. No, CNT1, nada más a los gremialistas. Tenemos muchas facilidades, relaciones y conocimientos sobre lo que es adquisición de flota, porque es lo que hacemos todo el tiempo. Todo el tiempo los sindicatos se la pasan comprando vehículos, comprando vehículos, para poder mantener la flota vehicular. Que por eso a veces la gente cuando opina, a veces no está bien edificado y no sabe cuánto le cuesta a un chofer tener un tío de carro trabajando. Eso sale en un dinero. Pero a veces no se valora eso. Por el mismo comportamiento o el mismo deslocamiento que hay en el sector transporte. Y por eso que nosotros estamos trabajando en la parte más fuerte es en la educación. Allí tenemos cuatro pasos. Que lo primero que le estamos dando es relaciones humanas a hombres y mujeres. Le estamos dando defensa personal a esa mujer taxista que va a salir en la calle en taxis de mi barrio. Le estamos dando el curso de los primeros auxilios a través de los bomberos. Le estamos dando el curso de si un vehículo se incendia. ¿Qué hacer? ¿Dónde lo paramos? ¿Dónde lo estacionamos para que no se propague el incendio? Estamos trabajando con esto todos los domingos. Estamos haciendo charlas de cientos de personas. Pero sin embargo... ¿Tú sabes qué estriba el temor de la sociedad? Sí. En que nos metan y metan al país en otros renovitos. Un renove. Un renove que fue un escándalo de corrupción. Lo comprendo. Es decir, cuando el plan renove y los otros estaban repartiendo vehículos, que se quedó en un acuerdo de sacar de circulación miles de vehículos que los estacionaron en el estado de Quiqueya. Y esos vehículos los rebautizaron y andan en la calle dando bandazos. Sí, mismo. Sirviendo a sindicatos o a empresas o a rutas, que son un privilegio de los que encabezan los sindicatos, en muchos casos. Que le cobran un porcentaje a los conductores de esos vehículos por permitirle utilizar la ruta, una ruta que es de la sociedad, del estado. Hay gente que tiene ruta, pero ruta por encima de todo el mundo. Así es. Entonces no queremos otro renove, no queremos otra corrupción, otro espectáculo judicial en el que la gente que resulta condenado se vaya a pasar el periodo de cárcel en su casa, en su campo, en Bonao o en Santiago. Que un gobierno se desinterese desde el punto de vista del Ministerio Público. Diga que no tiene interés en ese caso, el caso se cae, todo el mundo va para su casa como que nada pasó. Sindicatos que no le pagan al ayuntamiento tampoco, las guaguas azules. Es que no queremos volver a caer a eso. Los cuartos no son de los sindicalistas ni de los empresarios de transporte. Son de nosotros, de los impuestos que nosotros pagamos. Nosotros con usted estamos 100% de acuerdo, Franklin. Y usted sabrá que esa ha sido siempre nuestra demanda. Porque aquí todo el que conoce sabe que nosotros no tuvimos que ver nada con esto. Y que hemos hecho muchos planes y que todos lo hemos pagado, gracias a Dios. Y si hoy en día la banca privada nos dice, vengan y vamos a financiarle porque nosotros pagamos nuestros centavos. Mira, hasta el último día se pagan allá los vehículos. Y si estamos encabezando este plan, es porque lo estamos haciendo con responsabilidad y con transparencia. Nosotros nunca vamos a ir a buscar una facilidad del Estado para engañar al gobierno dominicano. Y le estamos diciendo, claro, táxime barrio, está al servicio de la comunidad. No es posible usted coger un carro de esto e irse a trabajar en un sector privado. Porque nosotros lo prohibimos. Tenemos que terminar la entrevista. Déjame ver si entendí. Los vehículos los trae la CNTU. Así es, nosotros lo importamos. ¿Ustedes hacen el compromiso de pago de ese vehículo? Claro, con la banca. ¿Hacen el contacto con las personas? ¿Les facilitan el vehículo? ¿Y esas personas les pagan a ustedes lo que cuentan? No, al banco. ¿Al banco directamente? Todo el tiempo la persona nos debe pagar un centavo. Algunas personas, déjeme decirle, algunas personas, porque tenemos cuatro planes que estamos incurriendo en gasto, algunas personas colaboran con nosotros con 500 pesos. Algunas personas, a través de los diferentes gremios, el que guste. Tampoco no es que obligamos a nadie. Mire, yo creo que el banco está siendo muy noble, William, y nosotros estamos trayéndole 40 personas. Es justo que también nosotros aportemos algo. Porque esto lo estamos haciendo nosotros desde el sector privado. Usted puede buscar donde usted quiera el gobierno dominicano y en parte va a conseguir que no han dado nada hasta ahora. Y déjeme decirle, Franklin, tenemos la esperanza que con la muestra de la transparencia del plan y con la verificación de a quién se le van a asignar esas unidades, que el gobierno nos ayude. No es que estamos renunciando. Queremos, queremos una participación del gobierno dominicano en su momento, cuando ellos lo entiendan. Esto es una red de taxis que va a ser manejada por la CNTU. ¿Cuántos taxis involucran? Mayormente mujeres. Nosotros estamos pensando, déjeme decirle, que esto es a largo plazo. En tres años, nosotros quisiéramos, el plan que hemos hecho es llevar 200.000 mujeres al taxi. 200.000 mujeres a nivel nacional. Porque nosotros somos un millón, tenemos un millón de vehículos y generamos 3 millones de empleos. Sin embargo, ahí usted no encuentra ni 500 mujeres trabajando. De eso se trata y por eso usted ve que mucha gente ha atacado el plan. Pero sin embargo, nunca se van al interno, como han hecho ustedes, que ustedes han ido al interno del plan a verificar el plan. Y nosotros no los culpamos tampoco, porque a veces la gente se hace eco, como le dije en principio de la entrevista, de cualquier denuncia que yo pueda hacer o que esté. Exactamente. El partido de la liberación dominicana no tiene nada que ver con esto. Mira, aquí está el PRM, aquí está el PRD, aquí está el Partido Reformista, aquí está el PLD y están todos. Son gente normales. A través de las iglesias, la junta de vecinos. Ahora sí le decimos al pueblo dominicano que ha abrazado Taxi de mi barrio, que siga confiando, que este plan va a ir a Samaná, va a ir a Barahona, va a ir al Este, va a ir a Ciudad, va a ir donde quiera. Porque lo estamos haciendo, y estamos haciéndolo con la ayuda del pueblo y de Dios. Y contra esto nadie puede, déjeme decirle, nadie, mire que todas las denuncias que han hecho hasta ahora son infundadas. Porque si usted dice, pero está bien, pues búsqueme una denuncia con prueba. Tráigame que trajeron tres vehículos exonerados, o tráigame uno por lo menos, que lo voy a publicar 100 por uno. Y te apuesto que no te trae nadie uno, Franklin. Es más, tráigame un préstamo que el gobierno le dio a un agente de William, o cualquier persona, para que usted vea que ninguno le se va a mandar corriendo. Cuando usted le diga eso, se van a salir por ahí. Vamos a tener que hacer otra entrevista, pero para hablar sobre el sector transporte, un poquito más adelante. Ya tenemos que despedir. Muchísimas gracias por venir. A su orden siempre. Y aclarar un poco de qué corresponde, qué es lo que corresponde a Taxi Inmibaro. Vamos a hacer, señores, una pausa. Y enseguida, sí, del sector transporte, vamos a estar pasando al sector de la mecánica.